Nos vamos a referir a los que más ofrece a la empresa con la idea de que ustedes tengan una referencia en relación a otras marcas que tal vez ustedes ya conocen Bien, la primera es una obra de paso sencillo y esta pues igual nos ayuda en sistemas de de riego o sistemas de plantación o canales se da este tipo La tecnología a lo que se refiere es cuando utilizamos un equipo de un paso es hasta qué presión van a requerir ustedes como cliente o ustedes como diseñadores del sistema de riego van a requerir Los datos que ustedes nos proporcionan a nosotros es importante y considerar la presión en los puntos finales a donde ustedes quieren llevar el grupo del líquido o los componentes que lleven En esta situación siempre les pongo ejemplos y luego me preguntan qué pongo ejemplos de otros países pero siempre que veo a la competencia no hay ni más, pues más vale tener reserva de información Entonces, la idea básicamente que le ponga aquí algunos datos que a veces hago referencia es obedecer a esto cuando se acercan a nosotros a pedirnos las características de sus instalaciones La obra resulta de un paso en la tecnología de KSB es una tecnología alemana Los componentes muchas veces suelen ser muy simples y sencillos La tecnología en bombas obedece básicamente a los componentes de mayor durabilidad y mayor eficiencia significa que la hidráulica que componen por ejemplo al impulsor a la flecha al soporte de rodamientos y a la carcasa tienen un diseño propio Entre más grande es el diámetro obviamente la presión va a ser más alta Entonces, hay un punto en el cual el impulsor tiene consideraciones de tamaño muy grandes que a veces no son adecuadas y entonces entramos a otro tipo de bombas para poder ofrecer mejor eficiencia Se indican o que rebasan vamos a decir por la instalación y por los tamaños son muy inadecuadas con estas características de ruido y lo voy a mover con energía eléctrica con un motor de combustión interna y en esas condiciones nosotros nos tenemos que sentar a definir el equipo adecuado de la sala Como empresa responsable tenemos que dar esas características Las características como les mencionaba la tecnología que nosotros hacemos pues se obedece básicamente a hacer lo más simple